Hola, buen día. Nosotros somos Geomercado. En esta ocasión les presentamos el shampoo de miel de la marca Reserva de la Reina. Aquí podemos ver que esta es una presentación de 500 mililitros. Bueno, ellos dicen que previene la caída del cabello. Y cuenta con el distintivo de marca Guanajuato. Viene en un envase de plástico. Tiene una tapa convencional, apachurrable. No cuenta con mayor sello de seguridad. Lo importante de este shampoo de miel son los ingredientes. Puesto que, además de la base de shampoo, que como pueden ver está hecho de derivados del coco. Amida de coco, betalina de coco, glicerina. Cuenta también con el extracto de miel natural. La miel natural, gracias a sus nutrientes y propiedades astringentes y antioxidantes, nos ayuda a proteger el cabello maltratado y eliminar así el exceso de grasa. Por lo que si ustedes cuentan con un cabello que se ve muy brilloso o sienten que tiene el cuero cabelludo graso, este shampoo es excelente para ustedes. También, otro de los ingredientes de este shampoo es el extracto de chile. Como ya se ha escuchado mucho, el chile ayuda a controlar la caída del cabello. También acelera el crecimiento capilar, controlando la caspa y la ceborrea, por lo que también nos va a aportar suavidad y brillo al cabello. También vemos que este shampoo tiene extracto de la planta de cacau ananche. Esta plantita quizá no es tan popular o tan conocida, pero yo les puedo comentar que fortalece las hebras del cabello, ya que estimula también la producción de queratina. Recordemos que la queratina es como aquella sustancia protectora que tenemos en el cabello, en las uñas, y pues nos apoya también directamente a fortalecer el folículo piloso. Y hay otra plantita por aquí, que es el extracto de la espinosilla. La espinosilla genera que las fibras capilares se fortalezcan y que de este modo se evite y se disminuya la caída del cabello. Entonces, a grandes rasgos, este shampoo que ustedes ven aquí nos va a apoyar a evitar el exceso de grasa en el cuero cabelludo y en el cabello en sí mismo y nos va a apoyar a fortalecerlo y a que crezca. ¿Sale? Entonces, pues es una excelente alternativa natural para combatir la caída debido a las propiedades de estas plantitas. Entonces, pues digamos que, pues nutre cada fibra, ¿no? Dejándolo muy suave, muy hidratado, muy manejable. Y como les comentaba, lo importante es que también cuenta con el distintivo de marca Guanajuato. Es un producto que se hace aquí en Guanajuato, México. En este caso, en el municipio de León, bajo la marca de Reserva de la Reina. Y está elaborado, pues, Eduardo Orticeja. Ahí vienen sus datos de contacto. Viene también la caducidad. Este shampoo, bueno, tiene una buena caducidad hasta el año 2026, como podemos ver. También depende del lote, del tiraje. Cuenta con todos los requisitos y reglamentos establecidos por el gobierno. Por eso es que se le aporta ese distintivo. Su etiqueta, pues, está completa. Tiene también su código de barras. Tiene también, pues, el modo de uso, las precauciones, etc. Y aquí está.